Hola, buenos días. Este video es de la clase 3 de la semana pasada para el grupo de educación que no se pudo grabar en Meet. Entonces por eso lo hago para explicar algunas de las actividades que hicimos. Bueno, primero era que les recordaba que esta semana estamos de paro, ¿sí? Y después vamos a subir algún material, pero no tiene que ver con esta semana, sino un material que va a estar siempre disponible que es de autocorrección. Algunas novedades reveridas a las consultas sobre las condiciones de cursado de inglés es que todas las carreras de fase tienen como requisito para matricularse en el curso de idioma inglés tener el primer año de la carrera aprobado. Esto también va para el profesorado en enseñanza primaria que me habían consultado porque en el plan de estudios no aparece este requisito. Sin embargo, va para toda la facultad. En caso de que durante el cursado se quieran presentar como alumnes libres, el requisito de tener el primer año aprobado no cuenta, pero eso sí, no pueden estar inscritas como alumnas regulares para el cursado. Bueno, para cumplir con este requisito de tener todo el primer año aprobado y así poder promocionar o aprobar el cursado como alumna regular del requisito inglés, se espera que los estudiantes aprueben el primer año antes de cerrar la nómina definitiva de cursado. Ese cierre de nómina es en el mes de octubre. Por lo tanto, si están cursando ahora el idioma, lo harán como alumnos condicionales y corren el riesgo de que si no aprobarán todas las materias de primer año para el mes de octubre, no aparezcan en la nómina y no puedan promocionar o aprobar el cursado. O sea, ese trabajo administrativo, yo la única licencia que me puedo tomar como profesora a cargo de la materia es tenerlas como alumnas condicionales hasta la nómina definitiva. Después, no. Eso ya está hablado con las autoridades de la facultad también. Bien, vamos a comenzar con la corrección de la tarea, que acá teníamos que ver las clases de palabras, artículos, adjetivos, adverbios, sustantivos, verbos, preposiciones determinantes, y qué función tienen, ¿sí? Un ejemplo en inglés y un ejemplo en castellano. Entonces, artículo acompaña el sustantivo, ¿sí? Si hay un artículo, seguro habrá un sustantivo. Entonces, en el caso de la frase nominal, que son las frases más importantes en la oración, ahí va a comenzar una frase nominal. Entonces, es importante reconocerlos. En inglés son solo tres, ¿sí? Bien, los adjetivos. Hay de distintos tipos. Calificativos, demostrativos, ¿sí? Algunos calificativos, good, bad. Algunos demostrativos, this, this, numerales, one, two, cuantificadores, many, few, ¿sí? Acá está en la traducción. Los adverbios. Pueden ser de modo, de tiempo, de lugar. Modifican a los verbos, a los adjetivos o a otros adverbios. Por ejemplo, well, o generally, la terminación li es mente, ¿sí? Y después de tiempo, yesterday, de lugar, here, aquí. Los sustantivos. Se refieren a seres animados o inanimados. Lugares, objetos, estados, ¿sí? Nombres propios. En inglés tenemos behavior, que es comportamiento o conducta, education, learning, aprendizaje, psychology. Verbos. Acciones son las acciones. Pueden estar en infinitivo, o sea, sin conjugar. A veces están acompañadas de to o conjugados en un determinado tiempo y referir a una determinada persona, ¿sí? Por ejemplo, el verbo to be, en infinitivo, es ser o estar. Si está conjugado en presente, en la primera persona es am, o sea, soy o estoy. En la tercera persona, el singular is, es o está. Y are, son o están, o somos o estamos, o pertenecen a distintas personas. Todas estas están en presente. Las preposiciones organizan las estructuras de una frase o sintagma, ¿sí? Hay una lista de ellas, a veces algunas de ellas son también adverbios, depende cómo estén, ¿sí? Y los determinantes sería un grupo más amplio que incluye en ese grupo a los artículos, a los adjetivos demostrativos, numerales, todos aquellos que determinan o que marcan, que lo determinan en algún aspecto, a los sustantivos. También son muy importantes de reconocer, porque al reconocerlos, sabemos que ahí comienza una frase nominal. Bien, entonces, hay algunas actividades que son para repasar estas categorías gramáticas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las definiciones y la categoría gramática, sustantivo o nombre, determinante, verbo, adjetivo, pronombre, adverbio y preposición. Ustedes la hacen, paran el video y luego tienen acá abajo la respuesta. También hay otra actividad que analice las frases en inglés, diga a qué categoría gramatical pertenece, las palabras subrayadas. Entonces, tenemos varias palabras, ¿sí? Y de acuerdo a cómo terminen, a dónde están ubicadas, ¿sí? Vamos aprendiendo algunos conceptos que todavía no los sistematizamos, ¿sí? Simplemente es un repaso. Entonces, ¿qué nos queda? Que trans es sustantivo, la primera frase, y study es también ahí sustantivo. Aunque puede ser verbo, acá está como sustantivo. Training, tenemos acá el sustantivo, termina en ing, sin embargo, es sustantivo. Digital es un adjetivo, termina en al, la mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos. Development es un sustantivo, termina en ment, la mayoría de las palabras terminadas en al, o sea, todas las palabras terminadas en ment, son sustantivos. In es una preposición. Unesco, que es una sigla, es una frase sustantiva. A es un determinante o un artículo. Leader es un sustantivo. Tenemos el verbo lead, que es conducir, guiar, cuando al verbo le agregamos r, se convierte en la persona o el objeto que realiza esa acción. Entonces, si lead es conducir, guiar, leader es el guía o el conductor. Education, todas las palabras terminadas en tion o en sion, son sustantivos. Global, adjetivo. Otro ejercicio sería cuál sería la posible traducción de cada frase, ¿sí? Entonces tenemos en la primera, estudio de tendencias, trends sería tendencias, el núcleo siempre es estudio. O estudio cartográfico de tendencias, o estudio de mapeo de tendencias, también podría ser. En la dos, el núcleo, acá tenemos un doble núcleo, que es training and education, o education and training. O sea, capacitación y educación. Puede ser capacitación y educación vocacional y técnica, ¿sí? Vocacional y técnica son los dos adjetivos. O educación y formación, en vez de capacitación técnica y profesional, que es con la sigla que se la conoce en castellano, ¿sí? Esta última, que es EFTP. Luego tenemos la tres y el núcleo, está dividido en dos partes. Entonces, el primer bloque sería el núcleo development. Hablamos del desarrollo. ¿De qué desarrollo? De competencias digitales o de habilidades digitales. Habilidades o competencias serían skills. ¿En qué? Y el núcleo de la segunda parte, el segundo bloque, es training, que puede ser capacitación, formación. ¿Del qué? Del profesorado, o de capacitación para profesores, de la educación, dijimos, y formación técnica y profesional. El cuarto. La UNESCO, y ahí los dos puntos separan, entonces eso lo leemos primero, y luego vamos a la segunda parte, que el núcleo es leader, ¿sí? Entonces es un líder mundial o un líder global en educación. No podemos leer desde educación todo para atrás, porque tenemos primero los dos puntos, entonces se lee esto primero, y acá tenemos una preposición. Por eso vamos a ir practicando de leer así en bloques. En cambio, en el último, es un solo bloque, es la Agenda Mundial de Educación 2030. ¿Sí? Bien. ¿Para qué sirve reconocer las palabras en una oración? Bueno, primero para comprender el funcionamiento del lenguaje, y así comprender el texto. Por un lado, si conocemos las clases de palabras, podemos también, y al comprender el texto, sabemos cuál es el tema principal, y así predecir un vocabulario o inferir, ¿sí? Palabras desconocidas. Por ejemplo, si el texto se trata de una institución educativa, seguramente encontraremos muchos sustantivos y adjetivos, y los verbos que aparezcan tal vez sean es, tiene, hay, parece, cuenta con. En cambio, si el título del texto que vamos a leer se refiere a la rutina de los trabajadores de la educación, los verbos van a ocupar un lugar primordial, ¿sí? Porque estamos hablando de la rutina, ya que se refiere a las acciones. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos esta oración. El salón de clases es muy pequeño. Entonces tenemos las clases de palabras en esta oración, ¿cuáles son? Salón, que es sustantivo. De, que es preposición. Clases, que es sustantivo. El, que es el artículo. Es, que es el verbo. Muy, que es un adverbio. Es un adverbio pequeño, que es el adjetivo. En total tenemos dos, cuatro, seis, siete palabras. Esta versión en castellano, la traducción, o sea, la versión original, que hubiese estado en inglés, quiero decir, no necesariamente tiene esas siete palabras. Fíjense que acá tiene cinco. ¿Por qué? Porque si se fijan, classroom tiene dos partes. Entonces, esa parte está room, que sería salón, y clase sería el otro sustantivo. Entonces, salón de clases, o sea, reemplaza a tres palabras y es una sola. Entonces, es un sustantivo, ¿sí? El de es el artículo que lo determina. El is es el verbo. Very es el adverbio. Small es el adjetivo, igual que el resto. En realidad, este sustantivo está formado por un sustantivo más un sustantivo. Bien. Luego tenemos, tenían esta tarea, perdón, la otra no era tarea, la otra la hicimos ahí en clase. Esta tarea, y vamos a ver las respuestas. Entonces, ¿qué tipo de artículo es? Es un artículo de investigación, ¿sí? No es un manual, ni un protocolo, ¿sí? Es un artículo de investigación que pertenece a una revista de investigación. Y esa revista académica se llama revista académica de ciencias de la educación. Entonces, ¿por qué no decimos ciencias educativas? Porque ya tenemos esa frase hecha en castellano que es ciencias de la educación. Y journal, que tiene distintas acepciones, en este contexto es revista académica. Bien. Vemos las palabras, entonces nos encontramos con los siguientes sustantivos y pronombres. Adjetivos, el pronombre son we, they. Adjetivos terminan en al, un artículo, una preposición, dos verbos, uno en pasado, otro en presente, y un adverbio. Bien. Entonces, después trabajamos en grupos y fueron viendo las palabras, si podían relacionarlas y ver qué clases de palabras eran. Algunos eran transparentes, podían detectarlas y otras tenían que buscarlas. Entonces, acá teníamos el primer grupo, para que vayan completando un glosario, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿sí? Y luego tienen en el cuadernillo las siglas, ¿sí? Algunas son más usadas, por ejemplo, EG aparece siempre, que es por ejemplo, y viene del latín. Y E, que quiere decir en otras palabras, es decir, también proviene del latín. Estas son muy usadas. Y otras ustedes van a ir viendo, por ejemplo, estas se refieren a los cargos, ¿sí? Bachelor sería lo que es licenciado, la M sería de máster, de maestría, y la PHD es doctorado. Luego tenemos distintas, por ejemplo, acá lo de UNESCO, por qué es UNESCO, a qué se refiere, UNICEF, a qué se refiere, ¿sí? Estas dos también son muy importantes, USA y UK, ¿sí? Y EU, que a veces se la confunde con Estados Unidos, es la Unión Europea. Bien. Luego en el cuadernillo tienen el tema de los cognados, que son aquellas palabras, como cuando buscaron que las vieron, por ejemplo, vamos a suponer, la palabra class, o lesson, que es clase o lección, ¿sí? Sin embargo, hay otras que no son tan parecidas, que son muy parecidas, pero que no se engañan, como library, que acá lo tienen, que en realidad parece que fuese librería, pero es biblioteca. Estos que los llamamos falsos cognados son los que tienen que tener en su glosario personal, ir communicable, por ejemplo, es transmisible, contagioso, comprehensive, es muy usada, ¿sí? Que es general, global, integral, no tiene que ver con lo comprensivo. Tienen varias acá que van a aparecer muchas veces. Scholar, que parece que fuese un escolar, y al contrario, es un catedrático, ¿sí? Bueno, esta es la lista que tienen, que la vamos a ir viendo y remarcando a medida que aparezcan en los textos. Bien, entonces, en la actividad 3 tenían que ir a la página 7 de ese artículo de la UNESCO y completar, a ver, en esa que tienen siglas, cuáles serían los cognados idénticos, los similares, los falsos cognados y las palabras disimiles. Estas eran las abreviaturas y las siglas que tenían, y eso sería para completarlo. También tienen palabras y pares confusos, ¿sí? En el cuadernillo. Y tienen como tarea hacer esa actividad 3, leer el cuadernillo hasta la página 19, y armar con todo el vocabulario, con lo que ustedes vayan considerando que no las van a recordar a simple vista, ¿sí? Que es necesario, que necesitarían recurrir a un diccionario. En vez de recurrir al diccionario, se arman su propio diccionario, con todas las particularidades que tiene cada palabra. Bueno, esto sería todo. Nos vemos en la clase del 4, si no me equivoco.